En el programa anterior ya vimos que casi nada tienen que ver los nuevos modelos con los que nacieron hace décadas. A pesar de ello, hay tecnologías actuales que llevan gestándose más tiempo del que podríamos pensar. ¿Sabes cuándo se lanzó por primera vez la tecnología híbrida en un coche moderno o el eje trasero direccional? ¿Quieres conocer quiénes fueron los padres de estas y otras tecnologías tan vanguardistas? Hoy volvemos con una nueva entrega de cinco coches que se adelantaron a su tiempo. Los superdeportivos han sido el anhelo de muchos entusiastas del motor, categoría en la que solo entran los mejores y más sofisticados. Pero su larga descendencia en nuestro mercado actual tiene un origen. A mediados de la década de los 60, nació uno de los iconos entre los coches de altas prestaciones más importantes de la historia. De origen italiano y líneas modernas, Lamborghini dio a luz en 1966 al Miura. Considerado como el padre de los superdeportivos, el Miura no solo presentaba una estética espectacular, sino una tendencia que a día de hoy sigue vigente. Fue el primer coche de altas prestaciones en llevar el motor en posición central transversal. Y no uno cualquiera, ni más ni menos que un V12 atmosférico de 4 litros y 350 caballos en la variante más modesta. Logrando llegar a los 385 caballos en el Miura SV. Aunque son los que más miradas atraen, no son los únicos que incorporan innovaciones tecnológicas adelantadas a su época. Un ejemplo de ello fue el Honda Prelude, que nació en 1978, cuya tercera generación fue la más laureada. Su diseño serviría como precursor de las líneas del todopoderoso NSX. Pero dejando a un lado su estética, su mayor innovación fue la posibilidad de equipar un eje trasero direccional, siendo uno de los primeros modelos del mundo en llevarlo. Gracias a este extra, el Prelude mejoraba su estabilidad y su manejo, realizando maniobras más ágiles con menos giro de volante. Este sistema a día de hoy lo incorporan modelos convencionales o superdeportivos de la talla de los Porsche 911, Lamborghini Aventador S o Ferrari GTC 4 Luso. Crear nuevas tecnologías siempre es un plus, pero dar a luz nuevos segmentos es otro mundo. Y eso fue precisamente lo que consiguió Renault en 1984 con la llegada del primer monovolumen de la historia en Europa, el SPAS. Los orígenes de este nuevo segmento dieron sus primeros pasos en Estados Unidos con el Dodge Caravan, conocido en Europa como Chrysler Voyager. El Renault SPAS fue el primer modelo de la marca con gran modularidad a bordo. Su interior era espacioso y realmente único en la época. Tenía capacidad para siete ocupantes, todos ellos con asientos individuales que podían girarse o hasta plegarse para convertirse en una mesa. Con una idea totalmente opuesta, vio a la luz la Serie 8 de BMW, que nació en 1989 para establecer un nuevo estándar del concepto Gran Turismo Deportivo. Su diseño en cuña se inspiró en el mítico BMW M1, dotándole de un estilo bastante rompedor para la época. Sin embargo, no está en esta lista por su apariencia, sino por los avances inéditos que aportaba en la época en la que se lanzó al mercado. Entre ellos contó con un eje trasero multibrazo, direccional en la versión más deportiva, el CSI, control de estabilidad, dirección asistida variable según la velocidad y un sistema de control dinámico de la amortiguación para adaptarse perfectamente a las condiciones del terreno. Su motor también es protagonista, ya que fue el primer coche en llevar un V12 asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades. La potencia de este propulsor oscilaba entre los 300 caballos de la variante 850i y los 385 del CSI desarrollado por BMW Motorsport. Aunque existió un prototipo de un M8, desgraciadamente nunca vio la luz, pero su corazón siguió latiendo, ya que el V12 que montaba sirvió para asentar las bases del propulsor que llevaría al Olimpo al mítico McLaren F1, que logró exprimir esa mecánica hasta los 627 caballos. Los motores atmosféricos tienen algo especial, pero hoy en día están más de moda otras mecánicas más ecológicas. Corría el año 1997 y mientras Miguel Indurain daba por finalizada su carrera en el ciclismo, nacía el padre de los modelos híbridos en el Salón del Automóvil de Tokio, el Toyota Prius. El primer modelo híbrido de producción en gran serie de la historia. Su diseño en forma de gota de agua estaba pensado para ser lo más aerodinámico y eficiente posible. A su estética se unía un motor gasolina de 1,5 litros con 16 válvulas y otro motor eléctrico adicional que le asistía con 33 kilovatios de potencia. No fue hasta el año 2000 cuando este modelo fue extendiéndose más allá de las fronteras japonesas, lográndose a día de hoy el coche híbrido más vendido de la historia. Todo tiene su origen. Algunos fruto de una evolución natural y otros de una apuesta arriesgada para cambiar las reglas del juego. Nunca se sabe cuándo nacerá un nuevo modelo que se adelante a su tiempo. Hasta entonces, ¿cuál crees que será la siguiente tecnología que revolucionará el mundo del automóvil? En el próximo programa repasaremos algunos más que ya lo han hecho.